Nunca imaginé tenerte así Tú encima de mí va haciéndote venir Se detiene el tiempo si te tomo en cada beso Y ahora me pides que toda la noche esté ahí Pensaba que tú estabas en otro level Que estar contigo no se me daría never pero caíste en mis redes Y ahora las ganas te van a matar Sin tener que decirme nada Descifré las palabras de tu crucigrama De aquí para la cama tú y yo ya somos adultos Y no se necesitan diagramas para uno entender Que después de prender se va para el motel y no a dormir Me parece un sueño lo que tú y yo hicimos ayer Cuando tú me lo tocabas pidiendo sentirlo dentro de tu piel Nunca imaginé tenerte así Tú encima de mí va haciéndote venir Se detiene el tiempo si te toco en cada beso Y ahora me pides que toda la noche esté ahí Tu chinito baby Nunca imaginé tener a mi lado una bebé Así que parezca de cine Fina pero mala cuando mueve ese culo como el Inés Tú me cumplías toda la fantasía Y yo no soy maluma baby pero mala mía Que por poco me llevo en volante a tu amiga Es que no sabía que sólo para ti tú me querías la ría Buscaba una nena con los labios de Selena Ya pareciste negra No sé qué tú piensas pero espero que me creas Tu mamá será mi suegra Cogimos una borrachera de corona con limón Y luego cambiamos a ginebra Se mueve como culebra Por ti yo me quedaría en quiebra Nunca imaginé tenerte así Tú encima de mí va haciéndote venir Se detiene el tiempo si te toco en cada beso Y ahora me pide que toda la noche esté ahí Yona Torres Koyo Sensei Sensei Sound Tuchinito Baby Tuchinito Baby Tuchinito Baby